¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esos que siempre están cargados de muchísima información, noticias y alguna otra polémica que lamentablemente está azotando internet. ¿Qué fue lo que pasó? La denuncia pública que se hizo hacia un famoso tiktoker. ¿De qué chismes, rumores? ¿Qué pasó? Se los cuento absolutamente todo a continuación en este nuevo video. Oigan, es súper importante para sí, mega importante y esencial que se vayan a suscribir aquí abajito en el botón que está apareciendo en sus pantallas y activen la campanita también para que puedan estar siempre informados de cada video que estoy subiendo en todo momento. Y es que realmente las redes sociales han estado bastante movidas en estas últimas horas. Bastantes cosas han acontecido, pero iniciamos con esta primera y es que Daniel, lo más conocido como Paisa Vlogs, soltó unos tweets que puso a varios fans, o más bien a un fandom en específico, súper contentos. Y se trata de estos tweets que dicen ¿No les pasa que Kenya Oz, independiente de su fanatismo y el bando que prefieren, hay que ser sensatos y esa mujer está hermosa? Kardashian Latina. Y obviamente no pasaron segundos para que los fans de la Kenini empezaran a confirmar lo que Daniel estaba diciendo. Y obviamente súper contentos y felices estuvieron respondiendo a estos tweets. ¿Cómo les cayó esta noticia? Porque yo dije ¿Será que qué? ¿Qué onda? Por otro lado, Karol G, cantante exitosísima latina, acaba de alcanzar más de 400 millones de reproducciones. En su ocasión bichota a tan solo dos meses de haberse estrenado. Lo que esta cantante latina está logrando en estos últimos días. Y por otro lado, hablando de éxitos latinos, obviamente tengo que hablarles de mi banda favorita, RBD. Y es que Universal Music comunicó que justamente el concierto virtual se convirtió en uno de los live streams más exitosos del mundo. Con más de 1.5 millones de personas que vieron el concierto en las primeras 12 horas, posicionando una vez más a RBD como un gran fenómeno mundial. Váyanle a comentar aquí abajito si ustedes lo vieron y también lloraron tanto como yo. Rápidamente envío unos saluditos a Susy, Jocelyn y Ross. Si ustedes quieren saluditos, solo tienen que ir corriendo a sus cuentas de Instagram y postear una historia de que están viendo este video, me etiquetan para que me lleguen la notificación y así de sencillo. Por otro lado, oigan, ¿qué creen ustedes? ¿Será que esto es una indirecta de Ross Contreras para Domelipa? Tengo tantas ganas de estar contigo y llenarte de besos. Obviamente, como pueden ver, los fans de ambos, tanto de Domelipa como de Ross Contreras, empezaron a responder este tweet etiquetando a Domelipa, de que obviamente este tweet era dedicado para ella. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Porque justamente ha sido todo un poco extraño de que habían supuestamente terminado, pero realmente no, de que sí, de que no hay nada así como muy concreto. Que de hecho en mi video anterior les hablé de este tema porque quieren ir a enterarse perfectamente de lo que sucedió. Oigan, desde que Montpantoja publicó esta fotografía en su historia de Instagram, los rumores de su posible embarazo no han cesado y es que sigue alimentando más este posible o esta posible situación. Y es que comparte este tweet de Kimberly hablando sobre su hijo inquieto y Edwin le contesta, el de nosotros será igual. Jaja, hay amor, le responde Montpantoja. Así que aparte de que ya está bastante fuerte este rumor de su posible embarazo, Montpantoja vuelve y publica algo relacionado. Así que quiero que ustedes vayan a comentar en este momento si creen que realmente es en serio o los chicos están jugando con esto. Por otro lado, Kimberly Loaiza llega a aclarar rumores y es que se empezó como a viralizar las teorías de que Kimberly pertenecía al grupo de los Illuminatis. Y como pueden ver en TikTok había varios videos y teorías de que por esta razón, de que sus signos, señales en sus videos, etc. Por lo tanto, una lindura mayor tuvo la necesidad de aclarar esta situación y por medio de unos tweets comunicó Yo estoy del lado de Dios. Ser Illuminati, amigos, no crean todo lo que ven. Me protejo, me protejo, me protejo. Recuerden que Dios también me dice No necesito ser Illuminati para que me vaya bien en la vida. Dios es bueno y tiene propósitos para mí, lo sé. Y es que esto justamente Kim tuvo como la obligación de hacerlo porque muchas personas como que estaban confirmando esa teoría de que Kimberly Illuminati, de que esto es una locura total. Lo que sí es cierto es que publicó un tweet sobre su hijo justamente al que compartió Mon Pantoja a su novio Edwin y decía lo siguiente Mi hijo es mucho más inquieto que su hermana. No se comparan las pataditas de mi hijo con las de Kima. Será que va a ser bastante inquieto. Obviamente Juan de Dios también respondió a este tweet y comentó que miedo. Por otro lado, pero hablando igual de la familia Huki Juan de Dios se antoja a poquitos meses de haber estrenado y creado su cuenta de TikTok ya superó la cantidad de 6 millones de seguidores en su perfil principal de esta plataforma. Y obviamente es un gran logro que en tan poquito tiempo haya alcanzado esta cifra de seguidores en TikTok. Y es que justamente ya en estos tiempos se cumplen ya 8 meses de que Juan de Dios por medio de un video en YouTube nos informaba que justamente iba a dejar su canal de YouTube y que pues ya no iba a subir más videos por un tiempo básicamente indefinido. Por otro lado vamos a hablar de el delicado caso de Audrey Ochoa una famosa TikToker con más de 8 millones de seguidores quien por medio de su Twitter denunció públicamente a una de sus exparejas de haberla agredido físicamente y es que se trata de también un TikToker conocido como Ricky Arenal. Todo esto inicia cuando Audrey empieza a publicar en su Twitter una serie de comunicados entre este que dice ¿Te parece muy gracioso? No, sigue jugando con eso pero luego atente a las consecuencias. Y adjunta una imagen de un TikTok de Ricky que justamente en el video o en su TikTok habla de lo de le pegaste a tu ex. Entonces es donde ella explota se enoja bastante y también adjunta por favor compartan este tweet porque quiero que lo vea y quiero que sepa que ya no tengo miedo y yo intenté arreglar las cosas pero bueno no sé qué esperaba de alguien como tú. Hasta este momento todas las redes sociales de Ricky Arenal se han llenado muchísimos comentarios de personas y fans obviamente defendiendo a Audrey y en general a las mujeres quienes le han puesto comentarios como de que es un agresor de que golpeaste a Audrey pero así todos sus últimos TikToks están repletos de ese tipo de comentarios. Tienen pruebas él me pidió que me maquillara el golpe para que su mamá no lo viera porque vivíamos en la misma casa y adjunta estas fotografías donde se puede ver su cara un poco golpeada. No había hablado antes del tema porque tratamos de buscar la forma más madura de resolverlo sin involucrar redes y él solo quería mantener su imagen limpia a como de lugar. También adjunta ni siquiera te di fuerte y pone este audio de una discusión que ellos tuvieron que ella justamente grabó dice para mandárselo a sus amigas porque no sabía qué hacer en ese momento. El único que se cree tus mentiras eres tú deja de tratar hacerme sentir culpable de tus actos inhumanos del infierno que te hice pasar disculpa el infierno que tú me hiciste pasar en tu casa y tratando de arreglar los problemas con un video diciendo que me amas no lo creo le adjunta esta fotografía de esa conversación y también comentó si hago todo público es porque ya traté de proceder legalmente y me están dando largas así que si la ley no va a ser justicia la vamos a hacer todos juntos hashtag ni una menos y hasta este momento Ricky Arenal respondió ya por medio de su Instagram en una historia y publicó este tweet de Audrey y comenta qué horror que uses un tema tan delicado de personas que sí lo han sufrido para hacerte la víctima y difamarme ya estoy harto de tus mentiras sal a decir lo que quieras Ricardo no sé qué tratas pero tengo más pruebas y no tengo miedo de salir a mostrarlas así que en vez de seguir tratando de engañar a las personas deberías de aprender de tus errores y pues bueno eso es básicamente lo que está sucediendo con este caso hasta este momento ninguno de los chicos ha salido como a decir algo más sobre esta delicada situación realmente que se expone en redes sociales obviamente muchas personas en todas las plataformas han estado hablando y comentando sobre este caso yo me quedo acá leyendo lo que ustedes tienen que decir sobre la denuncia pública que se realizó ya y pues bueno esa es toda la información toda la noticia todos los acontecimientos de redes sociales espero que de verdad mi corazón hayan quedado y ahora sí me he informado de todo lo que está sucediendo sigan súper atentos al canal y nos vemos muy pronto en un próximo video